En el pueblo de Huancata, si o no, Beatriz Guarindo, mi tía. Gracias a la familia Farco, la familia Farco Macasana. En el cielo, feliz Guarindo Macasana. Gracias, ahí está mi tía. Gracias a toda la linda familia que está presente con nosotros. El Álex Guarindo. Gracias, bendiciones para todos. Alex, bienvenido y gracias a mi corazón, Álex Guarindo. Y todas las amistades que tenemos. ¿Dónde estará Betty Ávila? ¡Francín, Nueva Venera! ¡Que tu madrecita linda te colme de bendiciones! Ahí estamos, con nuestra familia de Huancata. La unidad siempre por delante. ¡Esto es Huancata Corazón! Hoy también la presencia de mi hermano Rogelio Amacio Guarindo. Ahí estamos, joven. Lichoso, veterinero de la linda familia de Huancata. Yersa Guarindo. Cambiamos de tono, Yersa. Ahí estamos. Ahí estamos.